El cepillo de celdas suaves, cepillo de celdas suaves viene así, esto es para la ducha. Tú agarras, le quitas el palillo y por ende trae este agarre, así, y lo vas a pasar en tu piel por 3 a 4 minutos, los ascendentes hacia arriba. ¿Qué pasa? Esto te va a ayudar con todo lo que es la piel muerta, vas a mejorar muchísimo la piel. Yo lo estoy haciendo bien suave, bien superficial, aunque ustedes crean que me lo estoy pasando duro, pareciese, pero no. Esto lo estoy haciendo súper suave, hacia arriba. Te ayuda con la circulación también, esa celulitis. Buenísimo, buenísimo el cepillado al seco, yo lo hago dos veces por semana, los viernes y los lunes, antes de cada exfoliación en mi estilo de vida. Me encanta mucho la piel bonita, odio la piel reseca, odio tener la piel muerta, entonces, no me quejo, sino que ayuda a mejorar mi piel. Ahora voy a hacerlo aquí, después, bueno, arriba no podré mucho. Vamos acá. Circular, circular, circular. El cepillador seco te ayuda con la circulación, te ayuda con el sistema linfático, te ayuda con la textura de la piel, a eliminar toda esa piel muerta y a preparar esa piel para el esfoliante. Esto lo hago los viernes y los lunes. Es un cepillo de celda suave para la ducha, no para lavar ropa, ¿ok? Esto es para la ducha. Hace su burrido. Adiós a esa piel muerta, adiós a esa piel de cocodrilo, adiós. Se acabó. Este es la piel. Me encanta. Me lo estoy haciendo sin, no tengo ni una gota de aceite de coco, ni un poquito. Nada de aceite. Esa es mi piel, así al naturalito. Esto que me lo hago, si quieres hazlo un día, hazlo un día, que el primer día vas a ver la diferencia. Ay, no me lo quiero pasar por aquí, pero estoy toda forrada. Estamos listos. Ahora sí voy a proceder a hacerme lo que son los masajes. Voy a usar aceite de coco. Ya tomé suficiente agua. Ya el cuerpo está más que listo y preparado para hacerme ahora mis masajes. Después de esto, me voy a hacer la exfoliación de la piel. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y mi cuerpo sabe cuándo le toca el amor. Amarse. Amarse. Amarse a nivel pro. Ahora. ¿Quieres estar así? Dime qué estás haciendo para estar así. Todos queremos. La cosa es hacerlo. Entonces hay que combinar lo que decimos con lo que hacemos. Ahí está el detache. Va a circular ascendente hacia arriba. Hacia arriba, ascendente, el cepillado, el seco. Suavecito. Lo vas a hacer por tres minutos, por pierna. ¿Sí? Te vas a dar bastante en las rodillas, en los codos. Y aquí arriba, circular ascendente hacia arriba y después haces el barrido. Ascendentes hacia arriba para activar la circulación. Círculo. Circular ascendente. Arribas. Ahora ganglios detrás de rodillas. Circular. Algo súper suave. Ok. Ganglios inguinales. Hacemos movimientos circulares por 15 segundos bien superficial. Y un leve tap por 15 segundos. Bien sea de vidrio o la copa de madero terapia. Que es esta, cualquiera de las dos. Esto lo puedes hacer antes de entrenar o después de entrenar. Si lo haces después de entrenar o en la tarde, tienes que tener de tres a cuatro horas sin comer. ¿Qué te parece? Debes haberte tomado por lo menos un pomo completo de agua para preparar tu cuerpo para masajes. Se supone que después que te hagas los masajes te dé muchísimas ganas de orinar. Si es así, lo hiciste súper bien. Lo que te va a servir es que entrenes y hagas entrenamientos de fuerza, también te va a servir que comas basada en la proteína. Deben entrenar, deben hacer ejercicios de hipopresivos, ya se los he explicado muchísimas veces, para tonificar. Y debes mantener el abdomen contraído para tonificar esta zona. Lamentándolo mucho, muchísimas mujeres están acostumbradas a andar con la barriga para afuera, como si tienen parásitos. O no se acuerdan que tienen abdomen nada más cuando le duele o cuando se ve en esa barriga flasida. Tienen que tener postura y el abdomen siempre, siempre, siempre contraído. Bueno, si nunca habías escuchado esto, yo te estoy invitando a que lo comiences a hacer desde ya contraida y aprieta, como si te van a dar un golpe y trata de hablar al mismo tiempo. Tú me dirás. Agua a temperatura ambiente. Ni muy fría ni muy caliente. Mi cuerpo, cuando va el frío, hago unas terapias de frío y ya. Pero este cuerpo está súper bien formado. Te puedes bañar con el agua fría. Lo que me lavo con agua fría, fría, es mi cabello. Vamos. Arriba. Que me lo lavo aparte. No me lo lavo cuando me estoy duchando. Ajá. Aquí. Despego y subo. Despego y subo. Circular. Soy muy mañosa a la hora de cuidarme mi piel, mi cabello, todo. Despego y subo. Drenamos. Hacia los cambios inguinales. Chica, esto te va a ayudar con la celulitis, la retención de líquido. Mira como un simple vaso. Un simple vaso de vidrio, una copa, donde vienen las velas aromáticas. Yo quiero que tú veas cómo se penetra totalmente dentro. O sea, que hace un efecto de vacío. Mira. ¿Ves? Esto es lo que hace la copa. Remueve todo el tejido adiposo y llevas hacia ganglios inguinales. Con las manos ahora haces una leve presión y arrastras hacia tus ganglios inguinales. Si tú tienes mucha celulitis, yo te recomiendo hacerlo tres veces por semana. Por favor, no afinques el vaso. Si estás comenzando, mi reina, que eso no te lo vas a remover en un día ni en una semana. Eso es tu disciplina, tu dedicación, tu enfoque, mi corazón. No seas descarada, nunca te has cuidado y vas a comenzar a hacerlo y quieres ver resultados en tres días. Porque eres así, tan descarada. Tenle paciencia a tu cuerpo. No comes bien y pretendes que los masajes te hagan todo en la vida. Por favor. Por favor. Un poquito de por favor. Arriba. La edad cobra cuando nunca lo hiciste anteriormente. Entonces llegas a los 40, 50 años y quieres venir ver resultados ya. Y nunca anteriormente en tu pasado hiciste nada. Hiciste después quejarte, ocuparte de verle el culo a todo el mundo. En hablar de Luisa Pedri, Juan y María. Y mirarle el cuerpo a fulana. En criar muchacho como nunca. El marido como nunca. Y tú te dejaste desde última. Bueno, eso tiene una consecuencia. ¿Que se puede mejorar? Claro que sí. ¿Que puedes ver resultados? Claro que sí, pero tienes que enfocarte en ti. ¿Me entiendes? Yo tengo 43 años. 43. Y yo desde niña a mí nunca en mi vida me importó ni la vida de María, ni de Juan, ni de Pedro. No, 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 no. Siempre me enfoqué. Algo me decía, enfócate en ti. Te gusta, me gustaba mucho lo que es la textura de la piel. Me encanta mucho lo que es la anatomía de mi cuerpo. De mi cuerpo. Siempre quise mejorar mi cuerpo. Toda mi vida desde niña siempre he tenido una obsesión con el cuerpo. Y eso se ve. Se nota porque a mis 43 años yo puedo decir, tengo buena piel, tengo bonita piel, tengo bonito cabello. Tengo... Porque me preocupé desde niña a cuidar mi piel. Siempre le tuve miedo a la gestría. Desde niña hacía cositas para cuidarme de eso. Y aquí están los resultados de una niña que se preocupó desde niña. Hacer sus cosas. No lo hice de un día para otro. Y cuando me he descuidado que me he engordado por preocuparme más por los demás y no por mí, veo consecuencias que es comer más de lo normal. Entonces, no me quejo, sino que tomo acciones a lo que no me gusta a ver de mi cuerpo. Cuando no me gusta algo de mí, tomo acciones sin quejarme. Te ayuda a mejorar la textura de tu piel. Mejora muchísimo la celulitis. No te va a ayudar si no dejas de tragar azúcar. No te va a ayudar si no dejas de comer carbohidratos como si no hubiese mañana. Y no te va a ayudar si tú no tomas putamente agua. Ok, pero esto ayuda con la celulitis. Busca tu piel. Si yo me pongo a comer dulce, voy a tener celulitis. Si yo no tomo agua, voy a tener celulitis. Si yo me visto con la ropa apretada todo el tiempo, voy a tener celulitis. Ok, la celulitis existe. Si todas tenemos celulitis, ¿se puede mejorar? Claro que sí. ¿Por qué voy a tener esa piel llena de hueco full si puedo mejorar la textura y la apariencia de mi piel? Sí podemos, chica. Quítese de esa. Ay, que no puedes. Deja de escuchar. Cuando dejas de escuchar a los demás, comienzas a ver resultados en ti, mi reinita preciosa. Suave. Esto que yo estoy haciendo, lo vas a hacer bien suave y bien superficial. La textura. Esto va por niveles. Si yo afinco así, mira mi piel abajo. Bien suave, suavecito. Cuando eres nueva. Suave. Bien. ¿Sí? Después, a medida que tu piel se va adaptando, tú vas afincando un poquito más porque ya no duele. Ya no duele, ya no molesta. ¿Por qué? Porque remueves tejido adiposo. Por eso, entonces, aprovechas a moldear ese cuerpo. Mira, ¿viste? Comienzas a moldear ese cuerpo y entrenas y comes bien y comienzas a ver resultados increíbles porque tú decidiste cambiar tu vida. Haciendo todo lo que tienes que hacer por ti y para ti. Y dejaste de verle las nalgas a todo el mundo y comenzaste a ver que tú tenías 20.000 fallas. ¿Qué mejora? Por mercado. Mira lo que dice aquí. Son velas de clave. Lo que es que esta vela es abierta. Y esto es totalmente redondo. Esto no es un vaso especial. Ni el vaso arrechísimo. No, no, no. Esto es una vela de glades. Y ahí te la dejé adentro para que veas que es una vela. ¿Ok? Aquí. Entonces, vienes y sales corriendo y compras esto. Voy a comprar la maderoterapia. Y no haces nada. Ahí te lo haces una semana y allá lo metes y lo guardas. Y no te acuerdas que eso existe en el planeta Tierra. Porque me dolió y no lo hice más. Eso es lo que está pasando contigo, Marisa. Que no eres constante ni disciplinada, Marisa. Entonces, si eso no me funcionó. No, 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 no. No es que no funcionó. Es que tú no eres disciplinada. Es que tú no tienes un objetivo en tu vida. No es que no funciona. Es que no comes bien. Es que no entrenas. Es que quieres un milagro en la vida. Es que quieres salir corriendo a operarte. Y resulta ser que te va a costar mucho más dinero. Porque quedas con fibrosis. Ese cuerpo queda todo torcido. No todas quedan bien en esa operación. No tienes para pagar después los masajes. O sea, después te quejas y es demasiado masaje. Cuesta mucha plata. ¿Para qué coño te operaste? Si no vas a tener para hacerte los masajes el resto de tu vida. Entonces te queda ese cuerpo, tu torcido así. El ombligo todo extraño. Esas nalgas todas raras. Porque querías algo rápido. Ahí está tu rápido. Toma. Para que seas seria. Te va a costar ahora mucho más. Acomodar lo que te mandaste a hacer. No tienen disciplina. Eso es lo que pasa. Yo quiero el cuerpo así. Todas quieren graduarse. Pero no todas estudian. Todas quieren tener un cabello hermoso. Pero no todas se lo hidratan. Te estoy viendo Marisa. Es así. Todas dicen yo quiero. Pero nadie empieza. Eso es lo que pasa Marisa. Ay yo quiero. Y estás sentada ahí tomándote un café con pan. Comiéndote un pan así. Una arepa de este tamaño. Unos tacos. Una cosa. Ay yo quiero ese cuerpo. Estás ahí sentada comiendo de todo Marisa. Te vi. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Estás clara que sí. Estás clara. Así que. Venimos aquí a este live. Y yo te estoy mostrando cómo cuido mi piel. Cómo cuido mi cuerpo con disciplina. Esto no es que yo salí corriendo y me operé. Y no voy a gastar mi dinero en eso. Que me deje el cuerpo todo estartalado. Y después yo me ande quejando por cómo me quedó. No. Entonces voy a agarrar un palito y te estoy dando los implementos que uso. Rápido. Y que no tienes en casa. No tengo eso. Yo no tengo plata. Ustedes nunca tienen nada. Ni ganas. No tienes ganas. No es que no tengas dinero. No tienes ganas. Tienes excusa. Más otra excusa. Más otra excusa. Quiero comenzar el gimnasio. Pero la dieta. Eso la dieta es demasiado. No mami. Mira, tú agarras. Baja las porciones que estás comiendo. Es todo. No tienes por qué morirte de hambre. ¿Quién te dijo que te tienes que morir de hambre? Baja las porciones que estás comiendo. Tú no vas a competir con nadie. Tú con la única que vas a competir es con esta mente. Con tu mente. Que es la que te dice no puedo, no quiero, me duele la rodilla, me duele la espalda. Tengo cinco hernias discales. Tengo una escoliosis. Tengo actritis. Tengo, mira, yo he escuchado aquí de toda porquería de enfermedades, Javier, por haber creadas por tu mente, tu mal vivir y tu cerebro. Y el no grandísimo que tienes aquí. Mientras más vayas al médico, más medicinas te manda y más enferma estás. Más enferma estarás. Acuérdate de mí el resto de tu vida. Cada vez que vas para el médico por una cosa y tienes 7700 cosas. Mi amor, es como que vayas al mecánico y vas por el caucho y tienes el radiador, el aire acondicionado. Bueno, tú me dirás. ¿Cierto? Este es plástico, es una palita. Yo compré mi palita, le quité esto y dije, las muchachas no van a tener para comprar una Ouisha Angie. O si la tienes, pero, ay, le da flojera. Esta es la Ouisha. Esta es la Ouisha. Que viene siendo tu brazo. Es tu brazo. Mi hermosa. ¿Qué usas de la Ouisha? Esto. ¿Ok? Mira. Y hay muchas que usan esto. De la Ouisha. Aquí atrás. Para las partes largas. Pero bueno, es normal. Van a agarrar esto, chicas, y se van a dar así, hacia atrás. Vas despegando y subiendo. Esto es suave. Despegan y llevan atrás. No se van a llevar esto de arriba abajo porque se tumba la piel. Entonces vamos a darle hacia un solo sentido. Por 15 segundos suelto. Y con las manos llevas a drenar. Que es la forma de tu Ouisha, pero con esta moldeas. Y llevas a drenar hacia los ganglios inguinales. Repites dos veces. Estoy motivando a las chicas a que se cuiden desde la comodidad de su casa. A que entrenes desde casa. A que cuides tu piel desde casa. Que sí se puede. Claro que se puede. Y batea la de honrón. Y deja que la gente hable. Cuando te tape los oídos y comiences a escuchar tu cuerpo. Y comiences a ver que eres capaz, totalmente capaz. Nada ni nadie te va a poder decir. Eso no se hace. ¿Ok? Tápate los oídos y verás. Tápate los oídos. Te estoy diciendo. Escúchate a ti. Esa vocecita que te dice. Tú puedes. Aunque la misma puta voz. Tienes otra aquí. Dicenote. Eres una perdedora. No lo vas a hacer. Corre y espérate. Esa es pura mentira. Esa es la que tienes que... Cállate. Mi cuerpo todo es natural. Todo. Todo. Yo no tengo ni lipo ni nada. Lo único que no tengo natural son los senos. Que me los hice hace como 20 años aproximadamente. ¿Ok? Tengo 43 años. Entreno en el que tenía 15 años. Me he descuidado muchísimas veces. Y he vuelto nuevamente. Y así consecutivamente. ¿Ok? Aquí se ve. Mis piernas. Glúteos. Un glúteo normal. Común. Y silvestre como otros. No tengo bolas. No tengo nada. Va. Vas a corregir tu alimentación. La grasa no la vas a poder bajar si no tienes una buena alimentación. 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 Y alimentación. Toma agua. Haz ejercicio. Y si tienes mucha grasa aquí en la sol. Las entre piernas bajas. Este ejercicio va a ayudar a mejorar muchísimo nivel protus entre piernas sin hacer esto. Veo muchísimas en las redes que hacen esto. Horrible. Bajas despacio. Despacio. Cuentas. Uno, dos. Subes despacio. Despacio. Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar esas entre piernas. De hecho, si te soy honesta, este es uno de los ejercicios que yo más hago dos veces por semana en mis entrenamientos. ¿Ok? Y entreno solo una hora diaria. Pero lo que la gente no entiende es que esto no se hace por un momento. Ni por un ratico. Ni por un ratico. Esto se hace para el resto de tu vida. ¿Estás preparada para hacer algo por el resto de tu vida? ¿Estás preparada? Porque lamento decirte que esto es para toda la vida. Porque si yo dejo de entrenar, mis piernas se vuelven a poner como estaban. Si yo dejo de comer, me muero de hambre. Si yo como una sola vez y digo estoy llena, no quiero más porque ya estoy full, entonces me voy a morir de hambre. Si no tomo agua, me deshidrato y me muero también. O sea, todo es un balance. Entiéndelo. Todo en tu vida es un balance. Primero activa los glúteos. Muchas chicas que hacen el entrenamiento del glúteo y no sienten nada. Absolutamente nada. Activa tus glúteos. Activa tus glúteos. Con patada de glúteos antes de comenzar. Antes de comenzar. Este movimiento antes de comenzar. Haz una activación del glúteo antes de comenzar. Tu entrenamiento del glúteo. Puedes hacer cuatro vueltas antes de comenzar tu entrenamiento del glúteo. Actívalo. Si no sientes el entrenamiento del glúteo, debes tener agnesia glútea. Ese glúteo dormido trabaja mucho tiempo sentada y no sientes nada en los glúteos. Cuando estás entrenando los glúteos, debes tener agnesia glútea. Ya lo he dicho millones de veces. Activa tus glúteos antes de comenzar el entrenamiento. Conmigo activa la campanita los viernes y los jueves a las nueve de la mañana, hora de Texas. ¿Ok? Si no me ves, puedes ir a mi canal de YouTube y ahí tienes los masajes. Pero la gente, la mayoría de las veces, lo que le gusta es venir a escucharme hablar. Literalmente. Porque yo digo lo que veo. Yo digo lo que es. Aquí yo no me caigo a pasiones. Chicas, en la parte del abdomen. Vamos a trabajar esta parte abdominal. 4 o 5 minutos. Súper rápido. Vamos a activar el sistema linfático en la parte abdominal con movimiento circular. ¿Sí? Ascendentes. Hacia arriba. Activamos el sistema de piquero. Acá. Con un leve tap. Formada. Circular. Y un leve tap. Acá, circular. Y un leve tap. Lo van a hacer por 15 segundos. Siempre tiene que estar la piel súper hidratada. Activas la circulación con movimientos circulares. Me echo aceite de coco. Para marcar los cuadros, ¿cómo hago? Comer. Comer. Es lo que tienes que hacer. Ay, Marisa, mirame esas cejas que bellas. Comer, Marisa. Comer. Los cuadros no se marcan en el gimnasio, se marcan en la cocina. En el gimnasio, ¿qué haces? La tonificación abdominal. Pero quieres marcar, tienes que tener un porcentaje de grasa bien bajo para que pueda ir marcándose tu pared abdominal. Pero los abdominales no te van a marcar los cuadritos. Es lo que estás comiendo, es lo que estás comiendo en la cocina, mi amor. Vamos. Circular. Eres lo que comes. Los cuadritos no se te van a marcar si no tienes un porcentaje de grasa bajo. Vamos. Circular. No te vas a marcar. Ni que hagas 100.000 abdominales diarios. Se te van a marcar. No, señor. La llevas. Ajá. Bien sea para bajar tu porcentaje de grasa corporal o para aumentar tu masa muscular. Vamos. Circular. Son dos cosas totalmente distintas, chicas. Mira. Estoy en mi día de menstruación y esto es lo que pasa. ¿Ves esta inflamación? ¿Sí? Y esto te va a ayudar muchísimo con eso. Ya vas a ver cómo va a mejorar ahorita mismo en tu cara. Otro es que les acabo de dar ahora mismo. Suelta y drenamos. Drenamos desde arriba y abrimos. Arriba y haces un barrido y abres. Barres y abres. Haces vacíos. Suelta. No es mucho. Porque yo me hago muchos masajes cuando estoy en mi infusión. Mira. Acá. Aquí se ve la inflamación. Yo me la veo. Baja. Aflojas el abdomen. Pala. Circular. Ajá. Y de atrás hacia adelante. Míralo. Despego. Despego. Y llevo abajo. Aprietas. Ajá. Y drenamos. Con las manos hacia el nivel de las... De los ganglios. O de este mío que es plástico. Ok. Te levantas. Un poco el top. Y llevamos. Por 15 segundos. Bajamos y subimos. Suelto. Y drenamos. Puedes ver. Vamos a agarrar. Voy a limpiar las canales que aquí van saliendo. ¿Cómo las he sacado? Con la alimentación. Drenamos. Aprieto. Drenamos. Yo aprieto y ya siento mi pared abdominal. Pero eso lo he hecho con la alimentación. Ok. Ya cumplí. Te voy a mostrar una de las formas como yo he ayudado a fortalecer. Mi pared abdominal. Una. Los hipopresivos en la mañana. En ayunas. Vital. Todos los días. En ayunas. Orinas. Haces lo que tú vas a hacer. Y comienzas los ejercicios de respiración. Que te van a ayudar a fortalecer la pared abdominal. Segundo. Te va a ayudar a tener la cintura un poco más pequeña. Tercero. A tener dominio de tu suelo pélvico. Para las chicas que se ríen y se hacen pipí. Que tienen esa matriz. Después de haber dado a luz. Esto te va a ayudar a fortalecer. Pero si sufres de corazón o de tensión alta. No es para ti. Vas a practicar haciéndolos. De esta manera. Los nuevos. Los principiantes. Abres las piernas. Yo para mí. Para Andillas. No me importa el puto mundo. Para mí. Me hace más fácil así. Lo puedes hacer así. Lo puedes hacer acostada. Parada. Es como a ti se te haga más cómodo. No como se me haga cómodo a mí. A ti. A mí se me hace así. Inhalo. Pon la nariz. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Por supuesto. Esto se hace en la mañana. En ayunas. Sin agua. Sin nada. Ya yo tomé agua. Por eso no aguanto nada. Entonces lo vas a dividir. Por decirte algo. Tres minutos. Y esos tres minutos. Lo vas a dividir en segundos. Tres segundos. Cuatro segundos. Dependiendo de lo que tú aguantes. No lo vas a hacer del todo. En el primer día. No lo vas a poder hacer. Quizás haces. Pero a mí no se me hunde como ella. Mi amor. ¿Cuándo tú has visto un bebé que nace caminando? ¿Cuándo tú has visto un bebé que sale ya a la universidad? ¿Cuándo? Todo es práctica, mi reina. Mi hermosa. ¿Cómo tú? Tú manejas ya. Cuando tú agarras un carro por primera vez. Ya tú sales como es Peri González. No, mi amor. Todo es práctica, mi reina. Paciencia. No le tienes paciencia a tu cuerpo. No vas a lograr nada. No vas a lograr cambios. Esto es paciencia. Mira cómo se mira de frente. Inhalo. 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 Eso no lo vas a poder hacer De un día para otro Es paciencia Los ejercicios se hacen solo en la mañana Apenas te levantas Orinas Y esto lo vas a hacer al principio Lo haces así Para las nuevas que no van a ser Vas a taparte la nariz Haces inhalas Exhalas Vas a hacer una inhalación profunda Y te tapas la nariz así Sueltas Para las que no saben Las que están aprendiendo Lo puedes hacer de esa manera Ok Te paras así Hay unas que lo hacen acá Hay unas que lo hacen acá Otras que se agarran de la pared A mi se me hace más cómodo acá Ok Es dependiendo de tu comodidad No de la mía Apuro Si le tienes paciencia a tu cuerpo Vas a ver grandes cambios Si no Déjalo así Vaya opérese No ha pasado nada Las quiero mucho Que tengan excelente día Feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!